Y el carisma de su productor, Luis Díaz, gente ready, tan ready como tú. ¿Usted está tomando la medida necesaria en esta cuarentena? Claro. ¿Cuáles? Esto es la ley. Sí, diga. ¿Cuáles? Claro. Protegerme la mano, protegerme la boca, digo, la tengo aquí, ¿por qué me la quité ahora? Ok. Pero cuando se va a la calle, que tengo alguna cosita persona, me encuentro. Ok, gracias. ¿Qué está tomando aquí en esta cuarentena? La medida o... explíqueme más claro. La medida que tiene que tomar, que no veo que tiene su mascarilla ni nada. No, pero yo estoy en mi casa. En su casa también, ¿quién tiene mascarilla? Yo me pongo mi mascarilla y la lavo dos veces al día y me la pongo. Me pongo mis guantes también, lo que pasa es que yo estoy en mi casa ya que yo vivo. Es el callejón de mi casa, ¿qué más usted quiere saber? ¿Qué usted le suelta a la población a sus seguidores que la lleven en la calle después de las ocho? No, usted lo que tiene que cuidarse, es que cuidarse todo el mundo, porque eso anda acabando y los policiajes están llevando todo el mundo. Sin mancarilla, con mancarilla, con cualquier alquiler. Ya ustedes saben. ¿Están en la cuarentena? Sí, está muy bien. Y yo quisiera que la pusieran también los fines de semana, para que a ver si se arregla la escuta de delincuencia que hay aquí, más en este barrio de maquiteria. No, yo estoy tomando medidas, andamos con la máscara, con los guantes, protegiéndole al coronavirus, COVID-19. Mi gente, ustedes saben como que estamos, hay que cuidarse. A los policiajes lo que tú les querés decir, dicen. Para otro momento, que están haciendo su buen trabajo. Nada. Nada. Juntamente nada. No, 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 no. La medida que usted está tomando. No, no, yo estoy midiendo ahora mismo cartas flojas. Tapa floja. Tapa floja. No se está tomando floren, porque le está haciendo daño. Estamos tomando ahora mismo tapas flojas, unos que le dicen insta de fin. No se está tomando cartas reales. No se está bebiendo cerveza ni tomando alcohol. Yo digo, tomando la medida de la macarilla y los guantes. Me digo, mi macarilla, a veces me pongo mi guante, mi manito limpia, para mi personal. Y a mí, a mi compañero, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo le digo? Una medida verástica que se está tomando últimamente, ¿me entiendes? Y baila conmigo. Regresamos en segundos. No te vayas.